Hola, buenos días, miren lo que voy a hacer esta mañana, voy a hacer unas chuletas ahumadas, pero las voy a asar, miren las voy a asar, más bien las voy a asar, aquí tengo ya mis tomates, aquí están mis chiles para la salsa y voy a hacer unos tacos de chorizo, miren, ahí los tengo, a ver como me sale la salsita y el chorizo, aquí estamos en esta mañana fresca, vamos a comer, a morzar, digo, estas chuletas sabrosas, miren, ahorita voy a hacer la salsa, ya tengo aquí los tomates listos, miren, tengo los tomates listos, asaditos, y pues yo no hago la salsa muy molida, nomás la medio la muelo para que esté un poquito entero, que se pasa sabroso, miren, ahí está el jitomate, también le voy a echar un jitomate, miren, pero ahí va, me van mis chuletas ahumadas, ahorita les muestro como van a quedar, mis chuletas, miren, ahí van mis chuletas, miren, ya van a medio coser, además que las ando volteando ahorita, miren, 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 son chuletas ahumadas y asaditas, miren, estas que sabrosas, miren, miren, ahí van, y aquí mi chorizo ya me, también se está haciendo, aquí estamos aquí afuera, en la parrilla, a ver cómo me salen listos, miren, qué sabrosa, miren, esta chuleta, miren, bueno, ahorita nos vemos, voy a hacer la salsa, aquí tengo ya los chiles listos, miren, ya mis chuletas, ya están, miren, ya están las chuletas, ya quedaron, miren, ya están mis chuletas, ya están listas, ahora sí, y muy tostadas, y muy, muy, este, crudas, miren, ya vieron, y miren, ya hice mi salsita, miren, así les quería mostrar mi salsita, que no estaba muy aguada, miren, ni muy espesa, ya vieron, ni muy, este, molida, martajadita, así miren, con cebolla, ajito, y sal, nada más, ahorita les muestro cómo va a quedar mi plato, ya vieron, se acuerdan de las calabacitas que corté, en cuanto llegué a casa, esas calabacitas las hice, así natural, nada más, con sal, después de sal, después de pimienta, dos cubitos de pollo, y nada más, tienes que, miren, esas calabacitas, todo orgánico, y ahorita les muestro cómo va a quedar mi plato, ok, y aquí están el chorizo, miren, que ya va a quedar también, esa parte, para tacos, bueno, pues, perdón, bueno, pues ahorita les muestro cómo quedó, mi platito, miren, esta chuleta, que rica está, miren, ya vieron, ya les muestro mi plato, cómo quedó con esas calabacitas que hice anoche, para que miren cómo queda, sabroso, ok, nos vemos un ratito, miren, les dije que iba a mostrarles mi plato, y miren, aquí está mi plato, ya listo, de chuletas ahumadas, con quesito, y aquí tenemos pozolillo, este pozolillo, se le llama pozolillo, porque lleva, lleva calabacitas, lleva elote, y lleva cilantro, lleva cubitos de pollo, y sale bien rico, y se coce por sus propios jugos, nada de grasa tiene este pozolillo, pozolillo le llamamos, y miren, aquí salió mi plato, aquí sabroso, miren, aquí tengo la salsa, acompañado con unos rábanos, miren, listo, pues a probar, vamos a probar esta mañana, hermosa, fresca, ahorita está bien frío acá donde vivo, y pues, saludos a todos, cuídense mucho, y nos vemos a la próxima, ok, bye.